hola buenas noches y bienvenidos al sorteo de la fase de grupos de la uefa europa conference league 2023-2024 este es un simulacro oficial que lo quisiera el sorteo del día de mañana sorteo que se realizará a las siete y media de la mañana hora peruana a continuación pasaré a mencionar los equipos ubicados en los cuatro bolilleros en el bolillero número uno eintracht frankfurt dinamo zagreb club brush o también llaman brujas de bélgica en azeta al mar gendt de bélgica o en francés lagandois fenervache lille y france baros de hongria en el bombo número dos paok de salónica de grécia es logan brateslava maccabi telavid victoria pilsen aston villa rodugoritz fiorintina y bodoglin bodoglin de noruega en el bolillero número tres genk de bélgica soria lojansk de ucrania fc astana de kazakhstan vesictas hjk jelsinki legia varsovia esparta ekternava de eslovaquia y olimpia lijuveljana de eslovenia y en el bolillero número cuatro tenemos un debutante srinski de moster srinski moster de bosnia y jersegovina primer equipo de bosnia y jersegovina en una fase de grupos de competición europea ki klasvik de islas feroy también debutante primera vez de primera vez que un equipo de islas feroy juega o bueno bajo jugará competición europea primera vez que se clasifica obviamente este después Aberdeen de escocia chukaric chukaric de serbia fc lubano de suiza breidablick de islandia también debutante primera vez que un club islandés va a jugar fase de grupo de competición europea el siguiente fc north island de dinamérica y el último balcani de kosovo en el caso de balcani segundo año consecutivo que van a jugar competición europea segunda temporada consecutiva que van a jugar fase de grupo de competición europea y es curioso porque también bueno en esta edición se dan varias curiosidades primera vez que dos equipos eslovakos juegan fase de grupos de un torneo europeo nunca antes había pasado eso siempre solamente uno había jugado anteriormente en el 2005 fue al medio vatislava jugando la champions en ese grupo con inter de milán rangers y porte ahora y después vino sloban vatislava en europa league en el 2011 primera vez de ellos luego ya volvieron a entrar en otras oportunidades pero esta vez es la primera vez que dos clubes eslovakos van a jugar conference league o sea y en realidad la primera vez que van a jugar una fase de grupo de competición europea esto es histórico es un gran paso un gran logro del fútbol eslovaco también vuelve un equipo de kazakhstan a la fase de grupos y diez años después de que lo hiciera el primer equipo diez años después de que por primera vez un equipo de kazakhstan lograra entrar a una fase de grupo de competición europea justamente diez años después vuelve a pasar este año a lo que voy es que este año se cumplen diez años de la primera vez que un club de kazakhstan clasificó a un torneo a un torneo de clubes europeo en el 2013 jactuar de karagandy jactuar de karagandy jugó a los play-offs de champions pero antes celtic pero quedó eliminado y ahora y bueno en esa ocasión terminó jugando el grupo league ellos fueron el primer club de kazakhstan en jugar en fase de grupo de torneo europeo ahora diez años después en hasta la hasta la va a jugar europa no va a jugar conference league pero en el hace diez años no pasaría tanto tiempo para que otro club de kazakhstan jugase fase de grupo de torneo europeo y justamente hablando de la astana que jugó la champions en 2015 después se ven hay varios debutantes también Aston Villa o bueno equipos que regresan luego de mucho tiempo Aston Villa y también Buenos Aires Lohansk los debutantes son Olympia Ljubljana Ljubljana otro equipo que regresa después de tiempo se ha hecho otra acá Helsinki y los debutantes son Olimpia Zerinsky Klastvik Chukaritsky Beridoblik y bueno Balcani que ya con una temporada con una temporada de experiencia bueno obviamente es un debutante pero sí es un equipo revelación no y otros equipos que también regresan también Pauk Pauk Salónica también curiosamente en siempre que en caso de Belsuka siempre Henk y Hent siempre se vienen jugando siempre que uno clasifica a Europa el otro también lo hace al mismo tiempo o sea siempre es curioso hay veces en que Henk y Hent se clasifican ambos para Europa y terminan jugando ambos en fase de grupos de torneo europeo ha pasado esto ya algunas veces y bueno ahora sí empezamos con el sorteo con los equipos ubicados en el bolíguero 1